Desde México Yo vengo a que escuchen mi cantar Con música de mariachi vamos todos a alabar Que se oigan estas guitarras, guitarrón y los violines Y darle la gloria a Cristo y si no ni te me arrimes Vengan todos a cantar Vengan todos a gozar Vengan todos a cantar Vengan todos a gozar Y que se oigan las guitarras, todo el ritmo de este son Que se escuchen las trompetas y también el guitarrón Y que se oigan las guitarras, todo el ritmo de este son Que se escuchen las trompetas y también el guitarrón Es mi México querido Todita una gran nación, donde también hay mariachis Que se alaban a mi Señor No se asusten y se espanten cuando me escuchen cantar Esta música es del cielo y no de este calislar Vengan todos a cantar Vengan todos a alabar Vengan todos a cantar Vengan todos a alabar Vengan todos a cantar Que se oigan las guitarras, todo el ritmo de este son Que se escuchen las trompetas y también el guitarrón Alabemos a mi Cristo, alabemos al Señor Porque ya llegó el mariachi, manantial de salvación Allí a los olivos se oyó una plegaria De un hombre postrado en humilde oración En ella imploraba el amparo divino Fue amarga la pena de su corazón En soledad En aquella amarga agonía Se dio por amor Solo ahí Con las aves formó su concierto Alzando su voz Así fue llevada la cruz al calvario Así los pecados de la humanidad A cambio de vida A cambio de vida Le dieron la muerte Por su beneficio Vinagre a tomar En soledad En soledad En aquella amarga agonía Se dio por amor Solo ahí Con las aves Con las aves formó su concierto Alzando su voz Con las aves formó su concierto Con las aves formó su concierto Aunque mis manos No pueden tocar Tu rostro Tu rostro Señor Sé que estás aquí Oh Corazón Puedes sentir Tu presencia Tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir No te pueden sentir Te puedo sentir Te puedo sentir Sé que estás aquí Aunque mis manos No pueden tocar Te puedo sentir Sé que estás aquí Tu majestad Corazón Puedes sentir Tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Tu majestad Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Tan solo puedes sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Sentir tu majestad Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Vamos de mariachis Porque le bonito, bonito, bonito Como te desayunas Hace tu casa sobre la peña Que Jesús Cristo te ayudará Hace tu casa sobre la peña Que Jesús Cristo te ayudará Si vienen lluvias que soplen vientos Pero tu casa no caerá Que vienen lluvias que soplen vientos Pero tu casa no caerá Que viva Cristo, que viva Cristo Que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva Cristo Que viva Cristo, que viva el Rey Alguien dirá ¿Por qué será que los cristianos no se cansan de orar? Alguien dirá ¿Por qué será que los cristianos no se cansan de clamar? Que sin saber que aquel que busca A tu Señor lo encontrará Que sin saber que aquel que clama Pues el Señor le responderá Clama a mí y yo te responderé Dice el Señor Y si alguien te pregunta por ahí ¡Condreras! ¡Condreras! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y si alguien te pregunta por ahí ¡Condreras! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bendecido, bendecido Bendecido porque Cristo me salvó Bendecido, bendecido Bendecido porque Cristo me salvó ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! Muchas cuentas tengo con mi Señor Muchas cuentas debo a mi Salvador Si pagar pudiera su grande amor Le daría todo mi ser ¿Quién le daré? ¿Quién le daré? No sé en dos quién Porque todas las cosas son tuyas Mi vida también, mi vida también Solo mi ser y mi corazón Puedo ofrecerte Si lo aceptas, oh Cristo amoroso Ocúpalo pues, ocúpalo pues De David tu siervo que fue un gran rey Y que mil tesoros llego a tener Con sus labios dijo Esto es de Dios Y lo mismo lo digo yo ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No sé en dos quién Porque todas las cosas son tuyas Mi vida también, mi vida también Solo mi ser y mi corazón Puedo ofrecerte Si lo aceptas, mi vida también, mi vida también Si lo aceptas, oh Cristo amoroso Ocúpalo pues, ocúpalo pues ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No sé en dos quién Porque todas las cosas son tuyas Mi vida también, mi vida también Solo mi ser y mi corazón Puedo ofrecerte Si lo aceptas, oh Cristo amoroso Ocúpalo pues, ocúpalo pues Cuando la trompeta suene En aquel día final Y que la alba eterna rompe en claridad Cuando las naciones salvas A su patria llenya Y que sea pasara lista Lle de estar Cuando allá se pase lista 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 A mi nombre yo feliz responderé Trabajemos por el maestro Trabajemos por el maestro Desde el alba al vislumbrar Siempre hablemos de su amor Y fiel bondad Trabajemos por el maestro Cuando todo aquí fiel bondad Cuando todo aquí fenezca Y nuestra obra se sella Y que sea pasara lista Y él está Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé A mi nombre yo feliz responderé Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que dio a su hijo unigénito Para que todo aquel que en él creyere Hace que crees Con quien en vida es eterna Ven, 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 ven No dejes pasar el tiempo Cristo quiere perdonarte Porque él murió por ti y por mí Jesús no vino al mundo Para condenarlo Sino para que el mundo Sino para que el mundo Sea salvo por él Para que todo aquel que en él creyere Hace que crees Obtiene vida eterna Ven, 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 ven Ven, ven, ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven Cristo quiere perdonarte Porque él murió por ti y por mí Ven, 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 ven No dejes pasar el tiempo Cristo quiere perdonarte Porque Él murió por ti y por mí Vamos escalando, mi hermano Vamos escalando hasta llegar Vamos escalando peldaños Vamos llevando una cruz Sigamos el camino angosto Con Cristo es mucho mejor Vamos escalando peldaños Vamos llevando una cruz Sigamos el camino angosto Con Cristo es mucho mejor Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero escalar Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero escalar Esfuérzate Yo te sostengo A veces me siento débil Ya no puedo escalar Alzo mis manos al cielo Y Cristo fuerza me da A veces me siento débil Ya no puedo escalar Ya no puedo escalar Alzo mis manos al cielo Y Cristo fuerza me da Y Cristo fuerza me da Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero escalar Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero escalar Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero escalar Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero escalar Al que habita Al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra De los impotentes Al que habita Al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra De los impotentes Y diré Y diré Esperanza mía Castillo mío Castillo mío Mi Dios En quien confiaré Él te librará Él te librará Del lazo del cazador De la peste destructora Te cumplirá Él te librará Del lazo del cazador Del lazo del cazador De la peste destructora Te cumplirá Y debajo De sus alas Tú estarás seguro Y debajo De sus alas Tú estarás seguro Solo en Él Podemos confiar Amén 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 Dios Al que habita Al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra De los impotentes Al que habita Al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra De los impotentes Y diré Esperanza mía Castillo mío Mi Dios En quien confiaré Y diré Esperanza mía Castillo mío Mi Dios En quien confiaré Mi Dios En quien confiaré Mi Dios En quien confiaré Pecador Pecador Para siempre Serás Para siempre serás Si en verdad Le quisieres Tener Al divino Señor Hallarás Ven a Él Ven a Él Que te espera Tu buen salvador Ven a Él Ven a Él Que te espera Tu buen salvador Si cual hijo Si cual hijo Que necio Pecó Va buscando en sus pies Compasión Tierno Padre Tierno Padre Tierno Padre Que te espera Que te espera Tu buen salvador Si enfermo Te sientes morir Él será tu doctor celestial Él será tu doctor celestial Y hallarás en su sangre también Medicina que cure tu mal Ven a Él Ven a Él Ven a Él Ven a Él Que te espera Tu buen salvador Ven a Él Ven a Él Que te espera Tu buen salvador Ovejuela que huyó del revivio He aquí tu benigno señor En los hombros llevada serás De tan dulce y amante pastor Ven a él, ven a él Que te espera tu buen salvador Ven a él, ven a él Que te espera tu buen salvador Ven a él Mirad cuán bueno y hermoso Es vivir en armonía Porque Jehová se deleita Con su pueblo bien unido Como un perfume agradable Es su pueblo ya redimido Él es el omnipotente Que prueba los corazones Y entiende desde lejos El designio de la mente Porque Jehová escudrilla El camino del ser humano Mirad cuán bueno y hermoso Es tener a Jesucristo Es tener a Jesucristo Porque Jehová siempre envía Bendición y vida eterna Como la lluvia que cae Sabe un monte que está marchito Él es el omnipotente Que prueba los corazones Y entiende desde lejos El destino de la mente Porque Jehová escudrilla El camino del ser humano El destino de la mente El destino de la mente Para machacarle a la cabeza El diablo se necesita el poder de Dios Machácalo, machácalo Machácalo con el Señor Machácalo, machácalo Machácalo con el Señor Machácalo, machácalo Machácalo con el Señor La sangre de Cristo tiene poder Porque mi Señor tiene poder Aleluya, si tiene poder Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios Machácalo, machácalo, machácalo con el Señor Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios Machácalo, machácalo, machácalo con el Señor Machácalo, machácalo, machácalo con el Señor La sangre de Cristo tiene poder Hermanos en la fe, digámonos amando, que Cristo pronto viene, unidos nos llevará. Quitemos toda tristeza, cantémosle al Señor, que viva el Rey de Reyes, Señor de señores, que viva el Capitán. Bien sabemos que pronto iremos, y gozaremos juntos allá, ya no hay tristeza ni más dolores, solo cantando por la eternidad. Hermana o mi hermano, si te sientes desconsolado, clava nuestro Dios, él está preso para ayudarnos, para consolarnos. Y bien sabemos que pronto iremos, y gozaremos juntos allá, ya no hay tristeza ni más dolores, solo cantando por la eternidad. En el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti, sumérgeme. Señor, sumérgeme en el río de tu espíritu, mira Señor, que he quedado sin fuerza después de la lucha, y mi armadura Señor, está desgastada, por eso quiero Señor, ser sumergido en el río de tu espíritu. Cansado del camino, sediento estoy de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado, y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme. Sumérgeme Sumérgeme ¡Gracias! Soy peregrino aquí, en este mundo triste No tengo hogar donde morar Voy caminando con muchas dificultades Pero en el cielo está mi hogar He de luchar Para tener mi hogar con Jesús, mi Rey He de sufrir Para poder ganar Una corona está Ahí en el cielo Que si soy fiel La tengo que ganar Es un vergel de rosas Que allá me espera Allí es mi hogar, mi dulce hogar Donde no habrá dolor Ni más tristeza Solo es un gozo espiritual He de luchar He de luchar Para tener mi hogar con Jesús, mi Rey He de sufrir He de sufrir He de sufrir Para poder ganar Una corona está Hay en el cielo Hay en el cielo Que si soy fiel La tengo que ganar Traía el corazón herido Yo herido de pie a cabeza Me había herido el enemigo A punta de sus saetas A punta de sus saetas Por poco pierdo la vida Me embargaba la tristeza De pronto salió un amigo Me hablaba con gran firmeza Me dijo Cristo te ama También quita la tristeza Si el diablo te tiene herido Jesús Jesús te da vida eterna Desde ese mismo momento Le entregue mi vida entera Jesús, hago mis heridas Y tengo la puerta abierta Para llegar hasta el cielo Cuando Dios me llame a cuentas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!